el fin de semana pasar una serie eso es muy grave muy grave el secretario de gobernación no solo cometió un error el comandante de la guardia nacional no solo cometió un error cometieron un delito una serie de delitos uso indebido de recursos públicos uso indebido de funciones violación a la ley electoral y violación a la ley de la revocación del mandato en este senado se aprobó que fuera un delito grave de los delitos electorales lo que hizo el secretario de gobernación fue un delito electoral aprobado acá le aplica esa modificación nosotros no invalidamos al secretario él se invalidó él dinamitó los puentes con su conducta parlamentaria política partidaria como el secretario de gobernación en un avión de la guardia nacional se va a un mitin pero además se fue a Coahuila porque el gobernador se opuso a la revocatoria y el presidente le fue a mandar un mensaje con su segundo y le mandó a la guardia nacional fue un mensaje el presidente de la república en franca violación a la ley y también porque el tribunal electoral le dijo que no era válido su decretazo ah no entonces viola la ley en un franco desafío al tribunal electoral y a la autoridad electoral el secretario vino acá a ofrecer diálogo y lo que hizo el fin de semana fue reventar y dinamitar los puentes bien haría la salud de la república que se hiciera a un lado y se dedique a ese candidato pareciera que es lo que les interesa bienvenidos a la red de información digital soy su amigo Miguel Quintana del Troll esta es la red de información digital REIT TV y bueno vamos a comenzar pero antes suscríbase al canal de verdad suscríbase al canal nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros y vamos a comenzar con este vamos a seguir con este tema brutal brutal sigue el escándalo lo que vimos fue un video de la conferencia de prensa que dio Emilio Álvarez y Casa con otros senadores de la república quien pues señalan este tema de la guardia nacional del secretario de gobernación del uso indebido de recursos públicos de la franca violación a las normas vigentes en cuestión de materia electoral y que bueno pues la sanción es muy clara pero pues el presidente ya ven lo que hizo hasta hasta lo perdonó y el secretario sabía en lo que estaba metiendo y ya ven que se envalentonó y en el video se escucha cuando dice no importa que me corran si me corren haré un plantón y diré fue un honor que me corrieran por López Obrador o sea hasta saben que están cometiendo errores la bola de ineptos pero bueno pues vamos a con esta con esta nota rápida antes de que comience la cena de grillos y me da bueno si les da tiempo a ustedes si no ya después les digo véanla con calma pero vamos a seguir con este análisis a ver hay una cosa que si ocurrió con esta historia cuando suben la foto que fue Acosta Naranjo el que la sube a su cuenta de twitter y de ahí comienza a soltarse este tema que es la imagen que hay que está acá arriba esta es la foto que sube Acosta Naranjo por cierto Acosta Naranjo lo entrevistó a Adriana Dávila este lunes y hizo unas declaraciones fuertísimas no se pierdan la entrevista de verdad que está brutal si no al final de este video salen unos cuadritos usted dele ahí click y la lleva directo a la entrevista bueno Acosta Naranjo sube esta foto y de inmediato la negaron que fue en otro tiempo otro momento el tema es que en este avión iba el dirigente de Morena o sea si nada más fuera el secretario de Gobernación con funcionarios de la Guardia Nacional pudieron haber dicho que fue en otro momento pudieron haberlo dicho pero el problema es que estaba el dirigente de Morena y y ya desde ahí ya comienza el problema luego se les olvida esta bola de inútiles que existe en la red una aplicación o bueno para empezar todos los vuelos son públicos los vuelos son de materia pública y hay aplicaciones que están encargadas a dar la vigilancia de los recorridos de los mismos es este que está aquí atrás un usuario de inmediato cuando comenzaron las cuestiones de que no no es el avión y la fregada un usuario subió esta bitácora de vuelo que pues es pública y que dice perfectamente como el avión con la matrícula el modelo que corresponde a este es el que está aquí en esta ficha y y con los datos que a continuación están acá se verifica que si es exactamente el recorrido de vuelos que coinciden con la presencia del secretario de gobernación o sea pedazo de imbéciles ya internet infórmenles a los de la 4T que ya existe el internet y que existen las redes sociales y que existen este tipo de cosas que pueden ventilar pues lo que ellos intentan ocultar o desvirtuar o desconocer y y bueno pues ya no son los años 20 en que con que salieran a decir una una versión el estado con eso la gente lo compraba no 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 ahora bueno pues ya hay toda una serie de tecnología que te ayuda a verificar cuestiones como esta pedazo de inútiles bueno dice Carlos Loret de Mola un avión de la guardia nacional transportó a altos funcionarios federales a un acto convocado como asamblea informativa de morena para promover la consulta de revocación de mandato de López Obrador el orador principal fue el secretario de gobernación Adán Augusto López convertido en una copia pirata de López Obrador y despojándose del disfraz de conciliador que le había permitido tender puentes muchos sectores del país y y bueno es que cuando comienza a César Augusto varios dijeron bueno pues miren pues está haciendo la labor que no hizo el florero que tenía antes gobernación sino ya por lo menos está sentándose con las diferentes expresiones solamente nunca le dio respuesta al pan para cuando pero pero si comenzó a fluir algún tipo de comunicación entre el secretario y muchos que no tenían o con los que se había roto comunicación porque López Obrador ya ven que es cuadrado así que llega César Augusto este Adán Augusto y comienza a fluir un canal y todo el mundo dijo vaya está haciendo la función que debería de hacer el secretario de gobernación pero pues de pronto se acabó todo esto en un solo fin de semana bueno nuevamente el orador principal fue el secretario de gobernación Adán Augusto y fue una copia pirata tal cual de López Obrador y y bueno pues ahí ahí lo perdimos ahí lo perdimos como conciliador del diálogo en este país sorprendió la presencia del comandante de la Guardia Nacional el general Luis Rodríguez Bucio atendiendo el mitin en uniforme militar si o sea ya que más nos falta ya ya escenas que nomás se veían en Cuba en Venezuela ya estamos bueno en Rusia ya lo estamos viendo aquí ¿no? y compartiendo templete con Mario Delgado el dirigente nacional de Morena no bueno el partidazo también me recuerdan imágenes de Corea de China bueno les encanta les encanta este modelo usar un avión del gobierno para un mitin partidista viola la ley de hecho no ha sido un solo mitin la aeronave de la militarizada Guardia Nacional matrícula XCPFM y para los que lo van a decir es mentira no aquí está la bitácora está publicada en internet son públicos los vuelos es como Aeromorena su bitácora de vuelos puede consultarse en la plataforma Fike Aware que es esta que estamos viendo exhibe que aterriza en los lugares donde se han realizado actos de Morena a los que ha acudido el secretario de Gobernación Hermosillo y Torreón para promover la revocación del mandato Ciudad Juárez para un mitin de concientos de simpatizantes de Morena el primero de abril Zapopan zona metropolitana de Guadalajara para una reunión con morenistas de Jalisco el mismo 27 de marzo y de ahí al aeropuerto de Silao para un cónclave del partido en Guanajuato capital también ha volado a Mérida Campeche Villahermosa esto el 26 de marzo todo esto lo puede usted consultar en estas en este tipo de pues de mecanismos que están en el internet y que registran los vuelos porque vuelvo a insistir todos los vuelos son públicos o sea hasta en los aviones del ejército oficialmente algunos de estos mítines de Morena se han convocado con la fachada de ser asambleas informativas para explicar la reforma energética del gobierno pero el propio secretario Adán Augusto López confesó este fin de semana en Hermosillo que cuando va a estos actos la verdad es que no voy a hablar vamos a y lo va a apoyar en avión de las fuerzas de seguridad mexicana lo dijo en el audio el video que puse hoy en la mañana dice muy claro se escucha muy claro en el audio cuando dice Adán Augusto no vengo a hablar de la reforma vamos a hablar de la revocación y comienza comienza a darle a la arenga política el avión de campaña del secretario de gobernación para hacer proselitismo es un Goldstream modelo LPGIB guión X entre paréntesis G guión 350 y tiene un polémico historial era de la policía federal se repintó de gris para volverse de la guardia nacional y formó parte del lote de aviones oficiales que López Obrador prometió vender disque por austeridad hicieron todo un montaje de entrega de aeronaves propiedad de Banobras para ofrecerlas en venta junto con el avión presidencial el avión presidencial era el primero de la lista el avión al servicio de Morena era el tercero con un valor asignado a 130 millones de pesos y ahorita les voy a pasar un dato que no tiene aquí Loret como fracasaron en la venta de aeronaves las pasaron al instituto para devolver al pueblo lo robado para que la subastara tampoco ha sucedido y además aquí hicimos el video de la denuncia que hace Carlos Loret del sobreprecio en el que están vendiendo los aviones todo ha sido propaganda mañanera el sospechoso temeaje de estas subastas fue expuesto en la columna de Carlos Loret publicada en el Universal el 15 de marzo bajo el título el negocio sucio de vender aviones del gobierno aquí aquí la la dimos a conocer y un dato este es el avión en el que fueron por Evo Morales cuando nosotros publicamos este video en aquel momento con una aplicación idéntica pudimos confirmar que solamente en el 2019 se habían realizado 29 viajes al extranjero este avión había sido utilizado 29 veces al extranjero y nos llamaba la atención porque López Obrador viajaba en vuelos comerciales quién demonios estaba usando el avión para viajar al extranjero y las bitácoras lo decía muy claramente ¿saben qué nos hicieron? nos tiraron el video y nos tiraron el canal los que son seguidores de este canal en aquel momento recuerdan que nos tiraron el canal estuvimos casi 24 horas en canal lo tuvimos que recuperar con una gestión a YouTube nos tiraron el video una dos veces pero lo volvimos a subir aquí se encuentra este video donde les pudimos exponer que este avión originalmente fue utilizado para para recuperar a Evo Morales pero que lo que nos había brincado a la hora de revisar las bitácoras era que había tenido vuelos al extranjero cuando López Obrador no viajaba al extranjero en fin fíjense un dato interesante que agrega Carlos Loret el mitin de fin de semana fue la bueno fue el destape de Adán Augusto pero también fue la unción del secretario de seguridad federal Ricardo Mejía como el candidato de Morena al gobierno de Coahuila ya lo destaparon Mejía empezó su carrera en el PRI que raro luego fue diputado del Movimiento Ciudadano si este partido nuevo bueno el que dicen en los comerciales que es nuevo bueno él fue el que al que acusaron de vender el padrón en el electorán en el 2018 ¿se acuerdan? bueno coordinó en Guerrero la campaña de Ricardo Anaya y ahorita ya es de Morena cuentan que hace casi 20 años desde hace 20 años no vive en Coahuila pero Morena lo va a ser candidato y que su domicilio está entre Acapulco y la Ciudad de México no en Coahuila donde Morena lo quiera ser candidato o sea fue el angelito que vendió el padrón y yo recuerdo discursos de López Obrador denunciando al Estado por esta venta del padrón electoral hoy lo tiene a su lado López Obrador pasó por el PRI y por Movimiento Ciudadano este partido que dicen que es nuevo soy su amigo Miguel Quintana los veo en un siguiente corte no se pierdan la cena de grillos y yo los veo en otra nota seguramente de mucha importancia nos vemos vámonos vámonos a Chihuahua espérenme espérenme no puse la salida y ya iba a tirar el video vámonos a Chihuahua Gracias por ver el video.